tres paquetes de café la llave para el teniente verdad un consolo que la compañera federada esté pidiéndome eso debe ser un colchón que sea un objeto sexual de esos locos que andan en esa gente que barbaridad déjame llamar a Cordelio que esta tarea tengo que salir de ella oigo compañero Cordelio por aquí Facundo correcto el número que usted llama está pagado o fuera del área de cobertura oiga déjese de gracia que no estoy para jueguito que yo sé que es usted coño Facundo pero es que cada vez que tú me llamas es para una piñosa es para darle una mala noticia al pueblo y nosotros los dirigentes de base somos los que tenemos que estar dándole la cara a la población no no esto no es ninguna mala noticia esta misión es muy importante escúcheme bien tenemos que hacer una campaña para defender a israel defender a israel pero si ustedes en el gobierno siempre le han echado con el rayo y el diablo a israel cómo es eso que ahora hay que defenderlo que nosotros hemos criticado a israel ustedes siempre han criticado a israel por lo que le ha hecho el pueblo palestino no no Cordelio yo te hablo de israel rojas ah ya yo pensé que ahora no íbamos a ser amiguitos de israel o que a israel le iba a mandar alguna donación para acá ya que ya tú sabes pasarle la mano compañero Cordelio por favor concéntrese el israel que usted dice es un país del medio oriente el israel que digo yo es el cantante de buena fe es el medio oriente pero no tiene nada que ver una cosa con la otra Cordelio atiéndame que no tengo mucho tiempo dime dime a ver explícame por qué tenemos que defender a buena fe mire la cuestión es que el grupito ahora mismo está en una gira por España y unos contrarrevolucionarios y le están boicoteando los conciertos claro como ellos son defensores del gobierno los quieren silenciar para que nadie los escuche oye Facu tú sabes que yo te hablo claro porque tú eres mi amigo eso no es lo mismo que ha hecho el gobierno cubano con los artistas que están en contra de ellos claro que sí no no digo que no que no que eso es una flagrante óyeme flagrante eso es una flagrante bueno eso es un atentado contra la libertad de expresión chico lo que hace el gobierno cubano lo que están haciendo los contrarrevolucionarios coño burdeño que difícil se me hace conversar con usted es que estamos a lo mismo no no es lo mismo el caso es que al grupo buena fe le están suspendiendo los conciertos en España y al mismo tiempo le están haciendo una campaña mediática por el uso de la violencia porque los compañeros esos que fueron allí los cubanos estos contrarrevolucionarios que fueron a estar pidiendo libertad de expresión libertad para los presos políticos le cayeron a golpe no chile los mismos músicos le entraron a golpe no no los músicos no le cayeron a golpe fueron los compañeros de la embajada cubana que te diga los compañeros de la embajada cubana dijeron que no saben quiénes fue los que le cayeron a golpe que a lo mejor ellos mismos tropezaron y se cayeron y se dieron un golpecito como esa sala está tan oscura bueno y como nosotros podemos defender a buena fe muy buena pregunta es mire lo que pasa es que de ahora en adelante el grupo buena fe no va a poder cantar ni en el baño de su casa y tenemos miedo porque los compañeros se nos pueden desmovilizar y hace falta organizar algunos concierticos por allá por el poblado de Guayabito y por qué no le organizan esos conciertos por allá allá en la bala que es donde más gente hay no 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 mientras más gente haya peor no vaya a ser cosa que se forme a otro bateo tenemos que buscar lugares tranquilos apartados así como Guayabito que podamos controlar mejor y que los muchachos de buena fe puedan cantar tranquilamente bueno Facundo yo trataba de hacer lo posible pero aquí en Guayabito a la gente no le gusta mucho buena fe y eso que importa ellos no van a cantar para la gente ellos van a cantar para ellos mismos y para que la prensa pueda hacer su trabajo y digan que ellos siguen dando conciertos bueno vamos a ver cómo sale eso una última cosa Cordelio como el grupo como le suspendieron los conciertos en España no pudieron ganarse sus euritos hace falta que ustedes le digan a las personas que las entradas se les van a vender en euros en dólares da igual el problema es para que ellos puedan recaudar sus fonditos ¿me entiendes? oigo Facundo si ya me va a ser difícil que la gente quiera ir al concierto de gratis imagínese que le digan que tienen que pagar en divisa Cordelio para eso está usted ahí para que convenza a la gente esto es una tarea de la revolución oigo Facundo una preguntita que tengo dicen que la hamburguesa esa que se llama Burguer King que les cae mal a los revolucionarios no 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 las que caen mal son las de España aquí en Estados Unidos yo me dolo unos atracones oigo que vividores nos han salido los compañeritos en Buenafé defienden el comunismo y van a comer el capitalismo oye Cordelio, más respeto para los compañeros que nos estamos sacrificando por esa revolución aquí en el capitalismo cada día se parece más difícil lidiar con los compañeros de base de Cuba qué barbaridad, no saben los sacrificios que estamos haciendo nosotros aquí